Es 24 de junio y esta es la información más importante del Estado de México. Te dejamos nuestra portada. Exhiben cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública el fracaso en Edomex por combate al crimen. No hay temor de alianza, PAN-PRD. Hay actos anticipados de campaña, asegura Raimundo Martínez. Sin detenidos por violación en autobús de ETN, afirma el procurador. Dos hombres murieron y Nicolás Romero al ser rafagueados en su automóvil. Esto y más podrás encontrar en 3pm.com.mx